El cielo se ha puesto feo, Facundo, la tierra tabochona, ya no hay nadie que la cuide, Facundo, la tienen abandonada, porque casi todo el mundo, si adiós para su vida, déjate de cuento negro, Facundo, que el cuento no te da nada. Si buscas una peseta, Facundo, y tienes necesidad, no vayas a casa de nadie, Facundo, que nadie te lavará. Porque casi todo el mundo busca su interés nomás, déjate de cuento negro, Facundo, que no te da nada, trabaja negro, trabaja, trabaja para tu provecho, para que no te digan vaco por la calle, y para que no vivas siempre tan negro. Ay, 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 si quieres llegar a viejo Facundo, Ay, 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 aprendete este consejo, trabaja, Facundo, porque así lo manda Dios, hay que cultivar la tierra para ganarnos su bendición. Trabaja, 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 y vive de tu sudor, porque así el pan que tú ganes, tras la faena sabrá mejor. Ay, 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 si quieres llegar a viejo Facundo, Ay, 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 si quieres llegar a viejo Facundo, aprendete este consejo, trabaja, Facundo, porque así lo manda Dios, hay que cultivar la tierra para ganarnos su bendición. Ay, trabaja, negro, trabaja, y vive de tu sudor, porque así el pan que tú ganes, tras la faena sabrá mejor. ¡Facundo!